Muy bien muchachas, ahora esta tela se llama manta aculco. Esta no necesitan lavarla, acapulco, no necesitan lavarla. Entonces, ya el otro día dijimos que voy a tomar, para saber más o menos qué cantidad, mi medida, de aquí a aquí. Aquí le estoy dando un cuarto más, la compré un poquito más grande, porque es de 1.60, ¿ok? Vamos ahora a cortar un vestido. Lo voy a doblar en cuatro, primero en dos y luego en cuatro. Aquí está. Y lo voy a cortar con la misma blusa, para ver el ancho, este ancho, ¿ok? Pero, este, voy a cortarlo con el estilo que les enseñé de la blusa de Kari, porque la quiero con la manga larga. Entonces, de aquí voy a tomar el ancho. Y lo voy a cortar aquí. En esta parte de aquí. Dejando dos dedos para él, para meter la bastilla. Hasta abajo. Ahí la tengo. Bien, esta parte de igual, de aquí, hacia acá, le estoy cortando derecho. Aquí le voy a cortar dos dedos y le voy a hacer esta parte de aquí. Y aquí la corto. Este es un vestidito fresco. Bueno, ahora que ya lo tengo aquí, lo voy a doblar en cuatro. Bueno, no, vamos a hacerlo así. Esta parte de aquí atrás, yo la quiero ovaladita. Entonces, de la parte de en medio, aquí es en medio de aquí y en medio de aquí. Tengo una rayita. De aquí para acá voy a cortar un oval. Ahí la tengo. Y esta parte de aquí la quiero en oval, pero más, menos corto, ¿ok? O sea, más corto. Ahí. Lo tengo. Listo. Ahora, la voy a doblar. Ahí lo tengo. Para ver que haya yo cortado parejito el oval de enfrente. Ahora sí, ahí lo tengo. ¿Lo vimos? Esta es la parte de atrás y esta es la parte de enfrente. Ahora ya nada más lo voy primero, le voy a meter aquí una bastilla. En esta parte de aquí, cuando lo cosa con la máquina, le voy a meter una bastilla de esta forma. En esta parte de aquí, y en esta parte de aquí, y después lo voy a coser con la máquina aquí, y aquí, y aquí. Y ahorita se los muestro, ¿ok? Seguimos. Muy bien, aquí, en la parte del cuello ya le metí el doblez, la bastilla. Ahora vamos a coserlo de las mangas. Aquí lo tenemos, lo vamos a coser de aquí para acá, ¿ok? De aquí para acá, y luego, todo lo largo. Hacia acá. Muy bien, aquí ya tenemos nuestro, el vestido cortado. Pero como lo pueden ver, como lo cortamos con la blusa artesanal, y así sin tomar medidas, el vestido está muy cuadrado, ajá, bueno, regularmente, siempre hay que tomar la altura de la manga. A donde queda mi manga, de ahí, le voy a tomar 20 centímetros, más o menos lo que mide de aquí, aquí, lo largo de mi mano. Esto yo lo voy a tomar así, más o menos derecho. A ver, mi amor. Y lo voy a, aquí es la mitad del vestido, ¿sí? Tomo igual, una longitud de mi mano, y son 20 centímetros de cada lado, 20 y 20. Y en esta parte de aquí voy a marcar un punto, igual que en esta parte. Lo marco aquí, y lo marco aquí, ajá, muy bien. Ahí lo tengo. Bueno, sobre esta parte voy a marcar 20 centímetros, hasta aquí. Y en esta parte voy a hacer una pinzita. De esta forma. Le estoy marcando aquí, por la parte de atrás. Para que le dé, de la parte de enfrente, cuerpo al vestido. Bueno, vamos a doblarlo. Y vamos a calcular que en la misma secuencia, perdón, aquí en la misma forma, yo doblo. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, a la mitad del vestido, que es esta. Aquí. Y aquí, como podemos ver. Aquí. marco la otra mitad. Préstame la pluma, Rodri. Aquí exactamente es donde voy a hacer la otra para que quede a la misma altura, tomando la parte de en medio del vestido. Ahí la tomé. Ahí lo doblé. Ok. Aquí lo vuelvo a sacar. Aquí mismo voy a hacerla. Y ahorita se los muestro. Aquí lo vamos a agarrar con la máquina. En esta parte de aquí. Vamos a coserlo con la máquina. Ok. Ahorita se los muestro. Bueno, muchachas. Aquí lo tenemos. Como pueden ver, está listo para hacer bordado. O para ponerse así en liso. Para un lugar fresquecito o para andar en la casa o como quieran estar. Y nuestras pinzas nos ayudaron a darle un poquito de cuerpo. Claro, que si esta mujer estuviera más flaca, tendría más cuerpo, ¿verdad? Ok. Aquí lo vemos. ¿Sí? La manga, que no me gustan cortas, tan desnudas. Y recuerda que esta tutoría la viste con Mari Muen, YouTube. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!